Hola, hola, hola a todos, amigas, amigos, ¿cómo están? ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Alcauciles, sí, alcaucili vamos a hacer. Este tipo dijo que va a hacer un vídeo de alcauciles. Sí, vamos a hacer un vídeo de alcauciles. Alcauciles, acá en mi país, en Argentina, se le dice así. El resto lo puede conocer como alcachofa, quizás. Este vegetal maravilla, que yo no entiendo por qué mucha gente no lo conoce. Eso es lo que no entiendo. Cuando yo me enteré, te voy a poner en contexto que seguramente vas a entender. Me compré unos alcauciles para comer, los subí a las redes y un montón de gente empezó a decirte que no sabía ni lo que era, ni cómo se comía, ni barbaridad de cosas. Hay gente que, bueno, pobrecito el alcaucil lo hace pelota, lo cortan un montón de pedazos y se come y también es rico. Pero yo, yo así no lo aprendí a comer y me gusta comerlo de otra manera. ¿Cómo lo como yo? Se los voy a enseñar en este vídeo para que ustedes prueben los mejores alcauciles. Mientras tanto, le puedes dar me gusta a este vídeo si te gustó y te suscribís. Activas la campanita y te avisa cada vez que subo un vídeo nuevo a YouTube. Alcauciles, alcachofas, como lo quieras llamar. Las alcachofas se pueden comer rellenas de carne, vi que le hacen los corazones salteados, vienen en frascos en el supermercado, los hacen tortillas. Yo lo como hoja por hoja porque me gusta aprovechar absolutamente todo. El sabor del alcaucil se puede asemejar más o menos a algo entre la coliflor y el brócoli, una fusión. La textura es más o menos similar, la cocción muy parecida. Es un vegetal maravilla, no tiene grasas, no tiene colesterol, tiene fibra, es antioxidante. El agua sirve como diurético, tiene fitosterol, les ayuda a la buena digestión. No la tiren porque con unas hojitas de menta y limón, pipicucú. Ojo, si tenés alguna afección que por ahí sea peligrosa o algo diurético, no lo consumas. Pero el alcaucil es un vegetal maravilla que no se pueden perder y no entiendo cómo hacen para no conocerlo. Yo aprendí a consumirlo en su totalidad, como las hojas, que al principio las hojas, ya van a ver igual. Que al principio las hojas son un poco duras, después se ponen blanditas y la parte del final... Comida pornográfica va a ser esto. No te das una idea de lo que es. Bueno, así no me explayo muchísimo más, vamos con la... Y ahí los tenemos, presentándose en sociedad estos maravillosos alcauciles. Vamos a proceder a lo que es la limpieza, ¿sí? Para limpiarlos vamos a hacer una cosa. Todo este tallito que vemos acá, le vamos a cortar más o menos la mitad. O que te queden dos o tres falanges después de la flor del alcaucil. Para abajo está perfecto. Las hojas las podemos desechar en mi caso porque están medio chamuscadas. Pero las hojas, si las querés hervir, también se pueden comer. Bueno, la idea es cortar la parte que sea más fibrosa. Toda esa parte fea que se ve ahí es muy dura, incluso cuando se hierve. Pero la primer parte después de la hoja suele ser tiernita. El alcaucil que buscamos tendría que ser de pequeño a mediano. Si bien los grandes suelen ser más duros al hervirlos, los pequeños, si son más pesados, significa que tienen más carne. Así que a no confundirse con eso. Le cortamos el tallito a todos. Le sacamos las hojitas. Las hojas son ricas también y se pueden comer. Todo esto se va a hervir. Así que no se hagan ningún problema. Una vez que... Yo estos los tengo que limpiar un poco porque los elegí medio como de segunda. Porque eran los últimos que quedaban. Así que estos son los que conseguí. Los tengo que limpiar un poquitito de más. Porque no suelen venir tan sucios. El siguiente paso que vamos a hacer es lavarlos con agua. Así, nada más. Agua del grifo, agua de la canilla. Este, te repito, que está un poquitito sucio. Le vamos a sacar un poquitito de todo lo que tienen feo. Las hojas, el tallo. Todo, todo, todo. Lo que yo voy a medio feo se lo voy a sacar con un poco de agua. No lo voy a maltratar mucho. Porque esto después se va a hervir. Y las hojas, la parte que vamos a comer de las hojas. Es la que está dentro de la flor. Toda esta parte que sería la externa. Lo que está a la vista. Después no se da un problema porque no lo vamos a comer. Es muy fibroso. Esto se come de la mitad de la hoja para abajo. Así que los vamos a lavar muy bien. Le vamos a sacar tierra. No suele tener mucho, pero le pegamos una lavada para hacer las cosas más higiénicas. Siguiente paso. Vamos a bañarlos en agua caliente o frío. Lo que ustedes prefieran. Yo en este caso le puse un poquitito de agua. Mientras tanto, si le echamos agua, te puedes pegar una suscribida al canal. Le pones un me gusta y te activas la campanita para que YouTube te vise cada vez que suba un video. Vamos a llenar la olla. Esta olla, si tiene una grande, mejor. Hasta que el agua tape a los alcauciles. Como en mi caso. Si tienes una que tape, mejor. Si no, trata de que tape lo más posible. En mi caso, los alcauciles se pueden tapar con agua perfectamente. Así que por ese caso yo no me hago problema. Esto lo vamos a poner en el fuego a hervir aproximadamente 30 minutos. Y a los 30 minutos los vamos a pinchar con un cuchillo, con una cuchilla, con un tenedor. Y el alcaucil se tiene que soltar solito. Así como viste recién. Solito se tiene que soltar. Eso significa que el corazón está tierno. Este hervor me llevó aproximadamente 30-35 minutos. Yo lo saco en caliente. Pero vos si querés lo podés dejar en el agua. El agua te va a servir para otra cosa. Después te cuento. Pero yo lo saco en caliente. Porque al estar el agua caliente. Esto después el agua se me evapora. Y el alcaucil queda sequito. Si no, sueles juntar muchísima agua adentro. Y después, no es feo, pero es incómodo para comer. Vinagreta. Un limón. Jugo de medio limón. O lo que vos prefieras. En este caso el limón que yo conseguí tiene mucho jugo. Mira si ves el interior del limón. La casca es finita. Eso significa que tiene muchísimo jugo. A mí me gusta con mucho jugo. Hay gente que lo hace con vinagre. Yo lo prefiero con limón y trato de conseguirlo. Le exprimimos el limón. Puede ser medio limón o un limón. Lo que vos prefieras. Yo le hago muchísima vinagreta. Y con el jugo de este limón exprimido. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo tenemos que verter en algún huequito. Un vasito. Algo que vos tengas. Vamos a verter todo el jugo de este limón que tenemos acá. Y lo vamos a sazonar. Le vamos a echar un poco más de condimento. Esto es agrio. Si te gusta lo agrio. Hacete esto. Y te morí muerto. Hay gente que lo prefiere sin vinagre. Y está perfecto. Es un poco más amargo. Una cucharadita de sal. Y lo vamos a completar con un chorrito de aceite. ¿Te gusta la oliva? Le pones oliva. A mí la oliva me parece un poco invasiva. En conjunto con el alcaucil. Pero si te gusta. Le echas un poco más. Revoltija. 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 Y a esto lo vas a ir midiendo vos. Lo vas a ir probando de sal. Lo vas a ir probando. Si está muy fuerte. Le echas un puntito de aceite. Si sentís que le falta sal. Que te vas a dar cuenta. Le echas un poquitito más de sal. Y ahora sí llegó la hora de la comilona. Mirá lo que es esto. Creo que es esta causa. Vamos a sacar una hoja. Las primeras hojas van a ser más duritas. Pero no te preocupes. Se comen igual. Más o menos de la mitad. Para arriba. Se come todo. Lo mojas un poquitito. En esta vinagreta riquísima que hicimos. Y dale dientes. Sin asco. Pegás el tirón así. Y toda la pulpa te queda entre los dientes. Pegás otro tirón así. Y la pulpa te queda entre los dientes. Como decís. Eso es riquísimo. No te das una idea. Vamos. Vamos con otro. Mojamos otro. Mordes de la mitad para arriba. Toda la fibra te queda en la mano. Y lo que te queda dentro de los dientes es la pulpa. Yo no te puedo explicar lo que estoy sintiendo en este momento. Mirá. Me chorrea todo. Escuchame una cosa. Esto se va a ir achicando. Entonces. El tallito. Ahora lo vamos a comer. No te hagas problema. Cuando llegas a después de la mitad de las hojas. Las hojas son más tiernitas. Así que va a ser un poco más sencillo comerlo. A la hora de que las hojas se vuelven más tiernas. Yo lo que hago es sacarle el tallito. El tallo es súper tierno. Lo podés mojar en esta vinagreta que hicimos. Y le mandás al diente de una. Los cortás. Si vos querés. Los vas comiendo con un tenedor. Esto es food por en su mejor faceta. Vamos a mojar todos los tallitos que son riquísimos. Cuando están así tiernos y hervidos. Y le mandás diente. Bueno. Después nos queda el corazón también. De comer del alcaucil. Que también es lo más rico. Tenemos un par de hojas que son un poco más chiquititas. Más tiernas. Que esas yo suelo agarrarlas de a muchas. Cuando ya estoy llegando sobre el final del alcaucil. Entonces. Agarro una hojita. Agarro dos hojitas. Y agarro tres hojitas. Esas tres a la vez las puedo agarrar. Porque son súper tiernas también. Revoltija en la vinagreta. Y le mandás al diente de una. No te das una idea de lo que es esto. Si te gusta la comida agria. Esto es tuyo. Si no te gusta agria. Lo comes sin la vinagreta. Que amargos son ricos también. Ahí se me va a desprender de una. Las últimas capas de hojas. Las últimas capas de hojas. Ya le puedes mandar de una. Porque tienen como unos pinchitos al final. Pero esos no los comes. Y listo. Hojas en la vinagreta. Solamente lo que tenés ahí en la mano. Le mandás al diente otra vez. Y no te das una idea de lo que se viene. Lo que se viene es tremendo. Bueno, bueno. Ahí estoy saboreando. Esta última capita de hojas. Y lo que me queda. Es limpiar el corazón. El corazón. Si querés. Y lo podemos limpiar. Con una cuchara. Con un cuchillo. Con un tenedor. Al igual estar esto hervido. Es un poco tierno. Así que no te va a costar mucho. Pero lo que haces. Es sacarle ese último. Ese corazoncito de arriba. Tiene pelos. Algunos tienen pinches. Y realmente es desagradable. Al paladar. Comer eso. Esto como está hervido. Se desprende así. Mirá. Pegándole el tirón. Se te va a desprender solo. Todo lo que son los pelinchos. Esa. Esa. Pinche que tiene. Algunos pinchan. Así que tened cuidado. Pero se los sacas todos. Si no sale así con los dedos. Un cuchillito. No te pases. Que es solamente. Ese sombrerito. Que tiene de pelusa. Entonces. ¿Cómo sigue esto? Vamos. Cuando ya lo tenemos así todo limpio. Que no tenemos ninguna pelusita. Te vas a dar cuenta. Le pegamos una cuchilla de ahí. Una cuchilla de ahí. Y remojamos. Remojamos ahí. Otra vez. Revoltijo. 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 Y no te puedo explicar. Lo que es esto. Comida pornográfica. Yo te dije que iba a ser esto. No te la pierdas. Porque. Uy. Pero mirá. Es rico. Es rico. Es rico. Agrido así. Es espectacular. Vamos con la. Y bueno. ¿Qué les pareció? Esa fue la receta de los sacausiles. Como yo los aprendí a hacer. Yo no los comí de otra manera. Sé que de otra manera. Pueden quedar ricos. Deliciosos. Pero. Yo aprendí a comerlos así. Así me enseñaron. Y me empecé a dar cuenta. Que hay un montón de gente. Que no sabía comerlos así. Por lo menos en Argentina. Y en Sudamérica. Entre otoño y primavera. Está la cosecha de alcausiles. Así que a partir de ahí. Van a. Los van a poder conseguir en las verdulerías. Hoy. 2020. Está un poquitito caro. Pero si los buscas. Los encontrarás. Yo conseguí un par. Que. Los tuve que buscar. Me salieron un poco más baratos. Porque estaban medio chamuscados. Pero. Que si les interesa. Me piden y les enseño. A cocinar otra cosa. Pero esto no es un canal de cocina. Bueno. No importa. Acá en este canal pasa de todo. Así que bueno. Bienvenido sea. Les dejo un saludo muy grande a todos. No se olviden suscribir al canal. Ponerle like. Y darle una campanita. Para que. Youtube les avise cada vez que subo un video. Y me estoy colgando. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.